Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódíame y niégame O quiéreme y defiéndeme En los momentos Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas Y reaccionabas Reaccionabas por tu propio instinto Dice hasta lo imposible Amor, 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 amor Por salvar nuestro amor Te acepto Te acepto como quiera que seas Acéptame Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y sálvame Búscame y condename No piéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Amor, amor, amor 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 Amor, 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 amor